El municipio de Barbosa ya cuenta con el PIP, punto de información turística, que está ubicado cerca a la locomotora en la dirección de tránsito y transportes, donde será el punto de referencia para todas las personas que quieran conocer un poco más acerca de los atractivos que viene ofreciendo la puerta de oro del departamento de Santander. Así es Ricardo, tenemos esa muy buena noticia, el punto de información turística está funcionando ya, a partir del 21 de septiembre empezamos a funcionar, empezamos a activarnos, ya que debido a las indicaciones de Fontour, la administración municipal han dispuesto de esta herramienta para todos los turistas, para mover el comercio de Barbosa, que de una u otra manera es lo que nos hace a nosotros los barboseños, porque estamos en un eje principal de nuestra provincia veleña, y realmente en Barbosa hay mucho por mostrar, tenemos ya una de las adecuaciones, es el Parque de la Locomotora, que ha sido uno de nuestros atractivos turísticos más representativos. Además de esto, del Parque de la Locomotora, ¿qué más ofrece Barbosa a sus turistas? Barbosa ofrece a sus turistas una amplia portafolio en todo el sector hotelero, tenemos una muy buena infraestructura hotelera, hoteles campestres, hoteles aquí en el casco urbano, con todas las normas de bioseguridad, realmente todos ellos se han dispuesto a participar de la mejor manera, contribuyendo al cuidado de nuestra salud, entonces nuestra plataforma hotelera está a la disposición de todos los turistas que quieran venir a Barbosa y visitarnos, además de ello pues que tenemos el monumento de la locomotora, ya hay algunas piscinas que están funcionando con todos los protocolos, entonces pueden venir, obviamente ya ellos manejan su agenda para que las personas puedan participar, estamos en semana de receso, entonces ahí ya hoteles donde cuentan con este servicio de piscina, ya también lo hay, tenemos las rutas por el lado de la loma, están adecuadas totalmente, muy bien, se han hecho unas mejoras a las vías terciarias de la parte rural, desde la administración municipal, y contamos con esto que para la parte del deporte, las personas que montan su bicicleta, todos los caminos veredales están en muy buenas condiciones. Bueno, este tema del punto de información turístico, pues se ha visto una muy buena acogida por parte de los turistas, el tema del COVID-19, de los protocolos de bioseguridad, ¿cómo se viene a implementar? Sí, se viene implementando en el momento de que, por ejemplo aquí llegan a la atención, nosotros tenemos nuestro protocolo, nuestros tapabocas, nuestro alcohol, contamos con todas estas medidas, y además de eso se me olvidaba Ricardo que pues también tenemos en el sector gastronómico, todas las medidas de seguridad, todos los establecimientos están contando con sus protocolos de bioseguridad, brindándole al turista la tranquilidad y la seguridad de que puedan venir a Barbosa, disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestra cultura, porque sí tenemos calidad humana, atendemos a todas las personas con mucho cariño, con mucha calidad, cortesía para que vuelvan. Entonces, ¿qué le dice usted a todos los barboseños y a los turistas? ¿Qué le digo a los barboseños? Que sigamos cultivando ese sentido de pertenencia por Barbosa, que en Barbosa hay mucho por hacer, que cambiemos el chip de estar diciendo, en Barbosa no hay nada que hacer, al contrario, hay mucho que hacer y mucho por hacer, entonces disfrutar de nuestros turistas, nosotros mismos como barboseños, tener cultura ciudadana, si vemos a alguien que arroja un papel, llamémosle a esa persona, invitémosle a cuidar lo nuestro, nosotros mismos demos ejemplo, porque Barbosa es una ciudad muy linda, su clima privilegiado con el que contamos, por eso somos tan apetecidos de muchos turistas, entonces barboseños, a cuidar lo nuestro, a tratar bien a nuestro prójimo, a cautivar a ese turista, para que tengamos más turistas. Y a las personas que no son de Barbosa, bienvenidos a Barbosa, el punto de información turística está a su disposición, y yo sé que toda la parte hotelera, gastronómica y todos los barboseños los vamos a atender con mucho cariño.